Evangelio del día de hoy Bendito sea el Señor que hoy tenemos un día para darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por todo lo que nos ha regalado nuestra familia un techo donde resguardarnos, una cama donde descansar, alimentos para comer y podernos alimentar démosle gracias al Señor por todo, escuchando su santa y bendita palabra hoy 17 de octubre, escuchemos la palabra del Señor, las lecturas de este día y recuerda que al final te dejo la oración de sellamiento con la sangre de Cristo Jesús para la familia Iniciemos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que residen en Éfeso Os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya a ser Sus hijos para que la gloria de Su gracia que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo redunda en alabanza Suya por este Hijo por Su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de Su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de Su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra palabra de Dios te alabamos Señor el Señor da a conocer su victoria todos el Señor da a conocer su victoria cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo todos el Señor da a conocer su victoria el Señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel todos el Señor da a conocer su victoria los confines de la tierra han contemplado la victoria la victoria de nuestro Dios aclamada al Señor tierra entera gritad vitoread tocad todos el Señor da a conocer su victoria tañed la cítara para el Señor suenen los instrumentos con clarines y al son y al son de trompetas aclamad al Rey y Señor todos el Señor da a conocer su victoria el Evangelio está tomado del libro de San Lucas en aquel tiempo dijo el Señor hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas después que vuestros padres los mataron así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros por algo dijo la sabiduría de Dios les enviaré profetas y apóstoles a algunos los perseguirán y matarán y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que pereció entre el altar y el santuario si os lo repito se le pedirá cuenta a esta generación hay de vosotros maestros de la ley que os habéis quedado con la llave del saber vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar al salir de allí los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas caxiosas para cogerlo con sus propias manos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia en el nombre de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor mi persona mi familia mis hijos hogar bienes y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy también sello mi consciente inconsciente y subconsciente nuestra razón nuestro corazón nuestros sentimientos y emociones nuestros sentidos nuestro ser físico biológico psicológico nuestro ser personal material y espiritual a nombre propio menciona tu nombre y apellido y a nombre de cada integrante de mi familia y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos todo lo que somos todo lo que tenemos todo lo que podemos todo lo que sabemos y todo lo que amamos queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor sello nuestro pasado presente futuro sello nuestros planes proyectos sueños ilusiones viajes y enfermedades sello y protejo todo nuestro ser toda nuestra familia cercana y lejana y lejana nuestras posesiones nuestro árbol genealógico todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo el Señor para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño me escondo y escondo a cada miembro de mi familia menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia los escondo en la llaga del costado herido de Jesús nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Señor hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor miedo tristeza amargura sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo la paz para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de vivir sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi cuerpo para que reciba la salud sea protegida del pecado de enfermedades adulterio y accidentes sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia para que sean protegidos sello mi economía enséñame a dar para recibir sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición sello mis oídos para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás sello mi corazón para que te sirva hoy mañana y siempre y por toda la eternidad amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 amén